Donde ves María Venía una montaña de veros Me un niño se botó a caña Ese ná botó, esa ya botara Venía una montaña de veros Venía una montaña de veros Venía una montaña de veros Que viviña en tus sueños También a mí no en tus meses Vaino la barquería y viña Onda traita la voz ese ¡Ay, le la le-la le-la! Lala, lala, lala Eu casi vim pra montaña Pra terra de moito pane E o forno da miña sofra O tá silvas polo bran Ai, lala, 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 lala Ai, lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala En aquí meten las peras, tantas se mandaron dale, para ti, meu cariño, lo más mandaron contare. La 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 La... CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina